A continuación, Alci Jaime. ¿Sabes quién te mandó saludar? ¿Quién? El Señor de los Cielos. ¿El Señor de los Cielos? ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Ay, no seas tonto! ¡El Señor de los Cielos! ¡El que nos trae el hielo! ¡Ay, yo pensé que hablabas del Señor que está en las alturas! ¡Pues claro que está en las alturas! El Señor que reparte el hielo vive en la azotea del edificio de alado. Ese Señor me cae mal porque siempre trae las manos sucias. He visto que cuando se lava, no usa jabón. Se lava solo con agua. Sí, es cierto. Así siempre se ha lavado el Señor. Sí, alabado sea siempre el Señor. ¿A quién le hablas? Adiós. Ah, pues adiós. Fíjate con mucho cuidado, ¿eh? Sí, gracias. Óyeme, ¿no? Pero si todavía no me tengo que ir. Pues entonces, ¿para qué te despides? Yo no me despedí. El que me despidió fue mi jefe. Pero eso fue ya hace mucho tiempo. Ay, ¿todavía te acuerdas de tu jefe? Nomás porque siempre cargo la foto de cuando nos invitó a su cumpleaños. Mira, ¿te acuerdas? Pero en esta foto hay mucha gente. Nosotros ni nos vemos. ¿Cómo no? Ahí nos vemos. Dale, ahí nos vemos. Que te vayan conmigo. Gracias. Espérate. ¿Para qué te hago caso? Si yo todavía no me tengo que ir. Oye, Jaime. A propósito del repartidor de hielos. ¿No tenía que dejarnos una bolsa hoy? ¿No hoy? No hoy. No iba a venir. ¿Y hasta cuándo viene? Hasta mañana. Dale hasta mañana que descanses. Gracias. Oye, espérate. Pues tú por qué insistes tanto en que me vayas y no me quiero ir. Pues porque supongo que tienes cosas que hacer. Y como siempre se te va el avión. ¿Por qué me lo recuerdas a historieta?